Dentro del homenaje que realiza la diócesis de Cartago, la administración municipal y el centro de historia con motivo del centenario del natalicio de Monseñor José Gabriel Calderón, ya está abierta al público en la Casa del Virrey una exposición de 400 fotografías, sonovisos y audios que resumen la vida y obra de quien fuera el jefe de la Iglesia Católica en el norte del Valle por más de 33 años. Es como la memoria gráfica de la vida y obra de Monseñor José Gabriel Calderón desde que tocó por primera vez esta tierra vallecaucana del norte y el día en que la dejó, cuando ya muerto, reposó para siempre como lo hace hoy en la catedral de Nuestra Señora del Carmen de Cartago. Esta exposición es un reconocimiento a la incomparable labor desarrollada por el primer obispo de Cartago como catequista y orientador de las causas sociales con entrega, generosidad, fe y amor. Cómo fue un gran catequista, no solamente a nivel nacional sino internacional. Cómo fue uno de los pastores u obispos que asistió al Concilio Vaticano II. Cómo fue en esta reunión compañero de quien en su momento era cardenal, el Papa San Juan Pablo II, que fue durante 27 años Papa de la Iglesia en el mundo entero. Y luego queremos también recordar que él fundamentó toda su existencia pastoral sobre el amor, la generosidad, la entrega, la fe, la enseñanza y que muchas personas que todavía hoy viven pues fueron por él educadas o direccionadas para que consiguieran un futuro mejor. Hemos digitalizado algo muy importante de Monseñor Calderón, que son los sonovisos Santa Elena. Quisiéramos haberlos digitalizado todos, son 61 videos audiovisuales, muy bonitos y no pasan de moda. Ni siquiera las fotografías pasan de moda, es curioso, ni siquiera las fotografías pasan de moda. Menos el contenido, porque él siempre fue un hombre muy lúcido, muy claro, muy catequista, muy actual. Con el centenario del nacimiento de Monseñor Calderón, pues es un, puedo decir, un arranque a que se reconozca la labor de la Iglesia. Y de que podamos todos echar en una canasta de no olvido de esas personas y de esa Iglesia que tanto nos ha sido útil en todas las decisiones y en todos los problemas y en todas las tristezas y alegrías de la Iglesia de Cartago y del Norte del Valle y de Colombia.